Buenas noches, la cumbia fantástica Vamos a ver a todo el mundo, nos transportamos a Colombia, serbosa La cumbia fantástica La maricosa, los niños en la noche La maricosa, los niños en la noche Saludos a los guerreros, la maricosa, los niños en la noche La maricosa, los niños en la noche Esta noche, saludos, para el Bonilla, familia Morales, nos vemos hace 15 años, ¿cómo dice? Tenía saludos a la familia, hijo, tenía saludos a los mejores millones, saludos, para el Cepillo, también Cepillo, también Cepillo, también Cepillo, también Cepillo, el sabor de la noche, como dice, como dice, como dice, con el policía de San Andrés y Cedenares, cuatro padres, cuatro chingales, danes, Michoacán y Bocho, tres de misa, un grupo, perros, anda donde quiera que estés, como dice, como dice, como dice, ¡Gracias! 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 Paz de Negris, San Luis, de Rosalto, Comuniciano, Vengan los niños sin amor, Esa es la que yo les agradezco a la tierra que se les hizo, Pasitos por él, la palabra más hermosa que Dios hizo, Pueblo Cali, Pueblo, Pim, El Sertuco Rodríguez, Salmín Eserói, ¿Pues te enseñó? ¿Pues te enseñó? Vengan los niños sin amor, Pucho, Pim, Unión fanática. ¡El amor del diablo! ¡El amor del diablo!